Bombardeos conjuntos de Rusia e Irán sobre la ciudad siria de Alepo dejaron 19 civiles muertos, tres de ellos niños y docenas de heridos críticos entre la noche de lunes y parte del martes. Fue lanzado contra una zona exclusivamente residencial, habitada solo por civiles. Ahí no viven hombres armados. Sacamos de los escombros a mártires y personas heridas. Los bombarderos rusos despegaron por primera vez desde la base militar de Hamedán en Irán en una nueva fase de la cooperación militar de ambos países en contra del grupo yihadista Estado Islámico. El ministerio ruso informó que sus misiles alcanzaron cinco grandes depósitos de armas y municiones y tres centros de mando rebeldes en distintas ciudades. Moscú también anunció el lunes que estaba cerca de alcanzar un acuerdo con Washington sobre una cooperación militar en Alepo, ciudad clave en el conflicto, aunque no se precisaron detalles al respecto. La organización Human Rights Watch dice tener pruebas irrefutables de que las fuerzas aéreas de Siria y Rusia han utilizado armas incendiarias sobre civiles en varias operaciones militares. También hizo un llamado a detener este tipo de ataques que calificó de vergonzosos y señaló que constituyen una falta de respeto al derecho internacional.